Señores, buenos días, buenos días, buenos días, Cruz Borny, para la mañana, ¿cómo estamos? Saludos para todos los que nos están sintonizando el día de hoy, hoy es Viernes Internacional y nos vamos del otro lado del estudio, se encuentra el único payaso radiofónico, checando y esperando su participación para dar a conocer lo que se está celebrando en Veracruz, México y el mundo, lo que se está recordando, bueno, todo lo que acontece, aquí tenemos la información con el único payaso radiofónico. Señoras y señores, con ustedes la presencia de El Payaso de Luz, El Payaso Rucho. Buenos días, buenos días, amigos, estamos muy contentos ya, Viernes Internacional. Viernes Internacional. Ok, you know, day is Internationalation. Internationalation. Ok, Internationalation. Sí. Entonces, tenemos que han pasado doscientos ochenta y tres días. Seguro, porque si no va a ser el mismo radio de ayer, seguro. Checado. Ok, checado y todo, muy bien, doscientos ochenta y tres días. Y faltan por transcurrir. Y faltan por transcurrir. Ochenta y tres días. Ochenta y tres días, ajá. Les recordamos que es un año bisiesto. Ok, para que no haya bronca ni nada. También les recordamos que octubre es el mes de las lunas hermosas. Y del testamento, ¿no? También. En octubre, ¿no? No, no, no recuerdo eso, la verdad. Sí, ¿en qué mes es el mes del testamento, mi querido Rucho? No, no, no recuerda, Rucho. No sabe. Yo no, porque no tengo nada que dejar. No, pero Jesús, lo está pasando mucho en las noticias. ¿En qué mes es el mes del testamento? Alguien que tenga la... Hay un mes especial para eso. Sí, claro. Bueno, es el mes del testamento. No es que solo en ese mes lo puedas hacer, sino que hay oportunidades para dejar el testamento ya arreglado y todo, ¿no? Entonces, pues tenemos que aprovechar este mes porque hay ventajas, ¿no? Hay ventajas en las cuales, ¿qué vamos a dejarle a nuestros hijos? Bueno, pues el sillón tlacotalpeño tienes que decidir tú a quién se lo vas a dejar. Payaso Rucho. ¿A quién de tus cinco hijos se va a quedar con el sillón tlacotalpeño? Que es una tradición ya, porque fue de mi abuelo. Ah, fue de tu... ¿Tiene más valor todavía? Viene de generación en generación. Sí. Y ahora es de Miguelito. Primero fue de tu abuelo, luego fue de tu papá. Ahora es tuyo y va a llegar a ser de uno de tus hijos. Sí, de uno de los hijos. Pero tienes que pensar bien, porque si no, al rato se van a estar peleando por ese inmueble. Sí, por ese inmueble. No, no sabes todo. Van a estar, no, yo lo quiero, no, me lo dejó a mí, pero ¿por qué yo quiero el sillón tlacotalpeño? Ya sabe usted cómo son los chamacos, ¿no? Pero bueno. Así es. ¿Qué tenemos con el día de hoy, Payaso Rucho? Bueno, pues que estamos celebrando el Día Mundial del Correo. El Día Mundial del Correo, muy bien. Ok, un aplauso para todo el correo. Ok, no para el cartero, ¿eh? Del correo. Ok. También es día... O sea, para la institución. Para la institución. Para la institución. Ok, muy bien. Para el sistema. Ah. También... No, hombre, esto te va a encantar. Ah, ¿de qué se celebra? Cuéntame. Se celebra el Día Mundial del Huevo. No me digas. Un aplauso para el huevo. El huevo es un alimento sabroso, nutritivo, económico y completo. Nos da ingredientes y hierro. Por eso, durante todo el año, el huevo tiene que ser, para todos, nuestro mejor alimento. ¡El huevo! Esa canción muy bonita, muy bonita la canción del huevo. Perfecto. Entonces, hoy se celebra el Día Internacional del Huevo. Así es. ¿Estás triste? No, no, no. Estoy leyendo que también es el Día Internacional del Arte Rupestre. El Día Internacional del Arte Rupestre. ¿Sabes cuál es el...? No, no, no. Cuando pintaban los primitivos en las paredes de las cuevas. Ajá. Entonces, se celebra... El Arte Rupestre. Sí, el Arte Rupestre. Ajá. En las cuevas. Sí. En las cuevas. También vamos a recordar... Oye, en las cárceles también habrá sido Arte Rupestre en las... No, no, no. En las cárceles no. No, ahí no. En los baños cuando dicen... Gráfico. ¡Uy, tal que lo lea! Eso tampoco es Arte Rupestre, eso no. Tampoco. Ese es Arte Urbano. Urbano, ese es Arte Urbano, ¿no? Oye, también, un día como hoy, fue la primera intervención de un europeo en América. Ajá. Y esto fue por el vikingo Eric el Rojo. Eric el Rojo, sí. Un día como hoy llegó a costas americanas. Sí. Nada más que no fue registrado hasta que llegaron, ya sabes, Cristóbal Colón y toda la palomilla. ¡Buey, ya, 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 ya! Pero ya había llegado, bueno, ya había llegado, primero. Pero... Pero eso no me recordaba. Tú no sabes, tú no, tú hablas, tú hablas como si hubieras estado ahí recibiéndolos y tú hablas con la seguridad como si tú hubieras estado ahí ya meceriando. Bueno, ya, por favor. Estaba bien, estaba más congelado todo. Aquí él dijo, vamos allá, allá está Chilo, hay venaditos y todo. Vinieron acá y llegaron, estuvieron un ratón, pero no, no les gustó estar de aprovechones, ¿me entiendes? Ellos se regresaron a su tierra, nada más conocieron y ya. Pero los españoles, no, los españoles dijeron, presta para la orquesta. Muy bien, bueno. Porque eran imperialistas. Bueno. Entonces... Ahorita te va a hablar el público, va a decir que estás mal, que no era así, o sea... Soy jarocho y debemos de pelear. Bueno. Bueno, me dice... Somos negritos de lo cálido del trópico. Dice mi amiga Alicia Shanat que el mes del testamento es el mes de septiembre. Y Alicia Shanat, cuando dice algo, eso es. Ah, bueno, perfecto. Ya pasó. Y cuando Alicia Shanat dice algo, es porque eso es. Eso es, ¿es verdad? ¿Será cierto? Claro que es cierto, si ya me compro dos tortas de lote siempre. Dos, no una, dos. Entonces, es muy veraz. Por favor, así que... A veraz. Alicia Shanat te manda un saludote. Bueno. Vamos al corte comercial, regresamos con más, mis queridos amigos, cuando son las diez de la mañana con veintiséis minutos. Hoy es viernes internacional y te reporto nada más que Cumbala nos manda para desayunar. ¡No! Ya, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó para desayunar, llegó, llegó para desayunar, ya llegó para desayunar. ¡Tirin, tin, tin, tin! De detalle, de plena pandemia. Dale las gracias por ahora, Cumbala. Muchas gracias, Cumbala. Es un gran placer poder degustar cualquier alimento que pueda yo tomar gracias a tu detalle. Qué bárbaro, muy bien. Qué bonita, qué bonita. Qué bonita, qué bonita. Vamos a contar con el de Sábado, en el Baselón de la Fiera, noventa y cuatro punto uno, FM, en el de Sábado de la Cámara. ¿Qué crees, payaso Rucho? ¿Qué pasó? Pues que anda la productora Eva Moreno, ahora en México. ¿Ahora? Se fueron a México a grabar. Ayer estuvieron en Apisaco, Tlaxcala. Ya. Y resulta que muy temprano se fueron a México, ahora ya regresaron otra vez a Apisaco, andan grabando por allá, se llevaron a la Prieta Zabache, no, la Prieta Zabache anda, pero... La enloquecida. Pues, imagínese usted nada más, no se lleva chamarra y en México hace mucho frío, ¿no? Y ahorita está toda morada, si era Prieta está morada del frío. Como que aumentó de peso por el frío. Está chabolita. Está chabolita ahorita. Pero saludos para Jimmy, que también está Jimmy, para Brenda, para Eva Moreno y para todos los que están allá en Apisaco, Tlaxcala, en esos momentos, grabando, les mandamos un saludote muy especial. Y nosotros acá tristes, Ruch, sin comer semitas, sin comer semitas. Nada, nos quedamos con las ganas. Nos quedamos con las ganas, pero en la próxima. Los odio. No, 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 no. No, 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 sáquese odio, por favor. Ay. Bueno, hoy es Viernes Internacional, mis queridos amigos, y hoy tenemos que platicar de muchas cosas, así que para toda la gente de Estados Unidos, Centro y Sudamérica, les mandamos un saludote muy especial a todo el mundo, donde a través del portal de La Fiera nos escuchan, www.lafiera.mx. Hoy. Oye. ¿Qué pasó? ¿Cuánta gente nos escucha? ¿Qué, qué estados, qué estados, qué ciudades? Pero hoy es Internacional, Rucho. Por eso te digo. Ajá. ¿Qué estados de Estados Unidos, qué ciudades de Estados Unidos te recuerdas que nos escuchan? Muy bien, bueno. Son. ¿Qué? Las Carolinas. Ahorita lo vamos a, ahorita lo vamos a solucionar, lo que quiero comentarte es algo. A ver. Ya, ya no hay pretextos, Rucho, ya no hay pretextos para seguir, eh, panzones como estamos. No, no, no. Mis queridos amigos, está usted panzón porque quiere. Sí, sí, porque hay mucha posibilidad de que usted pueda cambiar, eh, su cuerpo, que su cuerpo sea diferente. Y eso. Ahorita, últimamente, la televisión, ¿a quién está contratando para las novelas? ¿A un panzón o a uno de buen cuerpo? No, no, pura gente esbelta, esbelta. ¿A quién están contratando ahorita para los programas de reality show? No, no, pues a los esbeltos. A los esbeltos, claro. ¿A quiénes están contratando para las series de televisión? No, pues sí, a los esbeltos, esbeltos, sí. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué? Todos los panzones se van a la radio. Todos los panzones se van a la radio. ¿Por qué? O sea, recuerde, si su hijo, usted lo ve que está medio cacheteadón, como que no pinta para ser galán de novela, mételo a estudiar comunicaciones. Y su futuro será en una cabina de radio. Le digo por experiencia, porque conozco a mis compañeros. Ahí está Fallo Castillo, que está metido en una cabina, ¿no? Ahí está... Bayron. Bayron, que vaya, para novela nunca lo van a llamar, ¿no? ¿No? Vaya, Pablito Santana, aquí está mi tira también. Vaya, si me explico. Entonces, vaya, somos honestos. Fíjate que yo estaba programado para este control remoto. Sí. Algo sucedió y dijeron al panzón no lo manden. Algo sucedió porque yo estaba programado. Oye, ¿por qué iba a...? No sé qué pasó, pero quiero enterarme... Imagínate, sí. Y anunciando el gimnasio la pancita. O sea, alguien de mercadotecnia dijo, oye, ¿cómo es posible que va a servir a Víctor Sánchez a Smart Fit? ¿No? A recomendar que vayan con el cuerpo que tiene. Ah. ¿A quién mandaron, entonces? No sé, no sé. Voy a estar al pendiente al rato de la transmisión. A las cinco de la tarde, todos escuchen la transmisión. Y vamos a ver a quién mandaron. No creo que vayan a mandar a... ¿A McFly? A McFly no creo, porque McFly también está medio raro de cuerpo, ¿no? Podría haber sido mariachi. Mándeme. Podría haber sido mariachi. Sí, pero lo que le falta de allá le sobra de acá. No te confundas mucho, Rucho, ¿eh? Las malas lenguas y las malas radioescuchas por ahí comentan. Pero bueno. Bueno. Diez de la mañana con treinta y cinco minutos. Diez con treinta y cinco. Nos vamos a ir rápidamente, mis amigos, con esta conversación musical. Y regresamos con más. Tenemos pendientes para el programa. ¿De qué íbamos a platicar el día de hoy, payaso Rucho? No teníamos un tema en especial, pero hay muchos en especial. Hoy vamos a soltar vicios que tengamos. Yo ya estoy cansado, escúcheme bien, cansado del cigarro. Ya estoy chocado del cigarro. ¿Usted cómo le hizo para dejar de fumar, mi querido amigo? Porque para dejar de tomar, pues hay muchos métodos. Pero para dejar de fumar, vi ayer una persona que va a dar consultas o no sé cómo, qué término ocupar. ¿Qué término ocupar? Que en seis horas, escúchenme, en seis horas te quitan el vicio del cigarro. No. En seis horas. No me digas. Hipnosis y tres cachetadones, creo. Me parece, no estoy muy seguro, no me crea, yo no he ido, no he asistido. ¿Tú no has asistido? Pero, mándeme. ¿Nunca has asistido a un curso para dejar de fumar? No, asistí a una terapia. Ah. A una terapia que... Para dejar de fumar. Mire, esa terapia la impartí a un médico especialista en pulmones. Ay, 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 ay. Y resulta que este médico venía de Estados Unidos y traía unos supositorios que traían, aparte de vitaminas, reforzar lo que son glóbulos rojos, defensas y todo lo demás, traía unos miligramos de nicotina. Ah, ya. Pero no era un supositorio normal, era un supositorio más grande de los convencionales. Por las dosis. Por las dosis que llevaba. Era más gordito, más larguito, era un supositorio más grande. Ese era el único problema, Lucho, porque me decía el doctor, cada vez que tú quieras fumar, introdúcete un supositorio de estos y todo lo que contiene, tu organismo no te va a estar exigiendo el cigarro. Ah, mira. Y cada vez que yo quería fumar, me metía un supositorio. Que al ratito ya terminé de comer y ya sabes tú que el cigarrito, para después de comer sabrosón, ¿no? Ajá. En lugar de prender un cigarro, me metía un supositorio. Ah. Que al rato que vámonos al café, ya llevaba yo, ahí estaba yo en el café, aquí de Veracruz, pásame una canilla, un lechero, y ahorita vengo, voy al baño y sácale el supositorio. Ah. No, ahí, así era la situación. Pero, ¿qué pasó? ¿Dejaste el vicio del cigarro? El vicio del cigarro, sí. Ahora agarré el del supositorio. Ah. Ay, no, qué rico. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. ¿Cómo le hizo usted para dejar de fumar, mi querido amigo? ¿Usted sigue fumando? ¿Cuántos años tiene de fumador? ¿Cómo empezó? ¿Qué problemas ha tenido usted con el cigarro? Porque ha habido problemas por el cigarro, no nada más problemas matrimoniales, sino hasta accidentes por el cigarro, ¿no? Pero otro día, Rucho, ya nos comentará. No, pero no, no, no me preguntaste. Te dije no, te dije no. Ah, no, bueno, cuando sea así, no. Ok. No, sí, mira, de hecho, hay una, había una terapia que era un chicle que salió al mercado en un tiempo. A ver, déjame anotar aquí, por favor, todas las recomendaciones. A ver, una terapia sería chicle. Un chicle que existía. Ah, existía. No sé si ya salió del mercado, no quiero decir la marca, pero era un chicle que contenía también unas partículas de nicotina. Lo masticabas y con eso ya se te quitaban las ganas. Era de laboratorios Le Petit. Ajá. Y era uno como chicle, nada más. Pero no, no era adictivo, ¿eh? No era de que al rato tú querías también el chicle, no, no, no. Pero no sé qué pasó, salió del mercado, creo. Los parches eran buenos. Cuéntame, amigo del Auditorio Marca Cabina, 20-105, 20-106. ¿Cómo le hiciste para dejar de fumar? Porque el cigarrito es tan sabroso mucho para... Hay unos parches. ...para después de comer, pero malo, ¿no? Sí, pero mira. Yo digo que la mejor manera es cuando te das cuenta que ya te falla. ¿Tú te acuerdas que fumaba yo mucho todavía cuando estábamos en W Comedy de Juárez? Ajá. ¿Te acuerdas? Que iba Polo Julián y cómo fumábamos. Pero... De los míos, por cierto. Por cierto, sí, sí. De los míos, por cierto, ¿no? Sí, sí, porque no nos gusta. Y qué cosa tan rara. Rucho se le quitó el vicio cuando le dije, ya compra tu cigarro, ya no me pide los míos. Y se le quitó el vicio a Rucho, fíjate que es una cosa tan padre, ¿no? Ajá. Rápido, rápido. Rápido, sí. Oye, no, en serio, después, este... Ya ves que en la noche íbamos al show. Ajá. Y va a ver luego, Víctor, saca el cigarro, fuma y invita. Sí. Pues siempre tomaba uno o dos cigarros, pero no, una noche... Ajá. Ya, ya, primero empecé en la tarde. Si fumaba en el día, me mareaba. Sí. Y yo dije, bueno, ya, eso ya no está bien, o sea... O sea, y la boca se me amarga, o sea, no tiene caso... Pero es que a ti se te amarga todo, tú eres amargado, ¿no? O sea, eso no es por el cigarro. Me amargaba. Sí. Y dije, bueno, después, en la noche cuando íbamos al show, una noche le dije a Mr. Mike, ah, regálame el cigarro. Ya me regaló el cigarro, me mareé. Y dije, no, ya, hasta aquí. Porque esa es una señal de que ya mi organismo no está fuerte para estar soportando las doces de nicotina. Muy bien. Cuatro mil partículas más que tiene un cigarro. Cuatro mil partículas. Aparte de la nicotina. Tiene cuatro mil partículas. Y no entiende uno, Rucho, sabe que el cigarro, sabe uno que el cigarro es malo. Y sabes qué es lo peor todavía, que ya hay recomendaciones en la cajetilla. Compra la cajetilla y dice, el abuso de este, el abuso del cigarro, de ese producto, es nocivo para la salud. Vas a tener problemas en... Dicen, dicen, a mí no me consta. Yo ya tenía problemas desde antes de fumar. Pero bueno. Ahora, ¿qué tal? Buenos días, Kirala. Bueno, bueno. Bueno. Hola, ¿quién habla? El gato de Veracruz. El gato de Veracruz, digamos, gato de Veracruz. Oiga. Oídas de la promoción de las tortas de elote y del... ¿Cómo se llama? La... De lo que viene usted. Casi no te escuché. ¿Qué, perdón? Es que ayer dijo usted de la promoción. Ajá, ¿de qué promoción, perdón? Que daba tres, este... Tres tortas de elote por cien pesos. No, está usted equivocada. Aquí no es panadería, señor. Esto es una estación de radio. No, no sé de qué me habla usted. Mándeme. Yo es con Víctor Sánchez. Sí, está usted hablando con el locutor de la fiera, señor. Eh, eh... ¿Quiero usted comprar michas o cómo? No entiendo. A ver, Rucho, ¿de qué me habla este señor? Se equivocó. Se equivocó. ¿Viste a mi acercar? Va para afuera porque el señor quiere hablar... Va para afuera. Quiere hablar a la panadería, señor. Va para afuera por culebra. Va para afuera. Oye, por eso no le entendía. Yo sabía, ¿de qué me habla? Bueno, buenos días. Bueno, tenemos a nadie por acá. Despejamos líneas telefónicas. En este momento te comento... ¿Qué? Que acaban de... Acabo de bajar al quinto piso para que me pusieran las inyecciones que están haciendo campaña para la influenza y el... el... el neuromoco. No sé cómo se llama esa cosa. Neumococo, neumococo. Vi... En la entrada vi que estaba toda la campaña. Subieron aquí al quinto piso. Llegó toda la familia Pasos. Toda la familia Pasos. Hablando hasta de las muchachas que trabajan con ellos, Rucho. Hasta las muchachas que trabajan con la familia Pasos. Todos, todos... Llegaron a ponerse la inyección. Y en ese momento, señoras y señores, me puse a pensar... Debe de ser buena. Debe de ser buena. O sea... Rucho me dijo, no te inyectes. No te inyectes. Pero cuando yo veo a la familia Pasos y a toda la familia y a todas las muchachas que trabajan con ellos y a todos los compañeros de XEU y a todos los... los... familiares de ellos, yo dije, yo creo que Rucho anda mal. ¿Y qué me formo? Dije, no puede... vaya, no puede haber 100 personas equivocadas y Rucho no. No, hombre, Rucho, que me han inyectado la de la influenza en el brazo izquierdo y me han inyectado la del neumococo en el brazo derecho. Estoy hiperpicoteado. No, yo tengo mucho miedo a las inyecciones, Rucho. Mucho, mucho miedo. Me dijeron que la de la influenza para que no te dé influenza. Ya estás protegido. Y la del neumococo, para reforzarte pulmones. Yo no me la iba a poner porque Mirna Caballero no se puso la del neumococo. Pero cuando me dijeron es para reforzar pulmones. No, está muy bien. Es una campaña. Y es gratis. Le digo, póngamela. A mí se me hace que Rucho me dijo no te la pongas porque a lo mejor pensaba que iba a salir cara. Pero no. Y que me pongo las dos. Dije, no, hombre, sea de Dios. Vámonos. Lo que no mata, engorda. Y yo ya estoy acostumbrado. Así que bueno. Hoy es Viernes Internacional, mis amigos. Estamos hablando qué vicios tienes tú. Qué vicio. ¿Cuál es el vicio que te saca dinero? Porque hay muchos vicios que te sacan dinero, payaso Rucho. Sí, sí, sí. El cigarro es uno. Te cuesta, creo que 65 pesos la cajetilla de cigarro. Cada dos días te compras una cajetilla de cigarro. Hay gente que se fuma dos cajetillas. Dos cajetillas a la semana. ¿Al día? No, ¿cómo al día? No, no. Sí, no, sí. Hay gente que fuma mucho. ¿En serio? Hay gente que fuma mucho. Antes existían unos cigarros que eran muy socorridos por la gente mayor. Ajá. Que eran los que traían un señor con un gorrito. Un señor con un gorrito. No, no, no. Rale. Ah, uy, que... Oye, ese cigarro Rale ya no está en el mercado, ¿verdad? Ya no existe. Ya no está en el mercado, sí, ya no, no, no. Sí, está por ahí, es un clásico. Uy, quién sabe quién será, pero bueno. Ajá. Había muchos cigarros. Era chiquitito el cigarro, ese, ¿verdad? Era muy chiquito. Era muy fuerte. Es el que fumaba a tu papá y con ese te robabas uno y empezaba... Te ahogabas. Te ahogabas, te ahogabas. Lo fumaba mi tío Juan. Ajá. Me decía, vete por unos Rale. Ajá. Ya iba yo por ellos. Y había otros... Estás un poquito lejos del micrófono, estás un poquito lejos del micrófono. Había otros que estaban más baratos, los... Unos que se llamaban... Que venían en un envoltorio de papel... Así como... Papel arroz, papel arroz. No, era... Ay, faros. Ah, los faros, sí, como no, sí, claro. Que eran los más... Decían que eran los más puros... Ajá. ...en tabaco. Ajá. Bueno, quiero... ¿Sabes de dónde surgió la palabra chupó faros? No. Chupó faros, mis amigos, yo conozco la historia de chupó faros. A ver. Ya no me acuerdo, no me acuerdo. Pero ahorita, regresando al flash, le voy a platicar de dónde surgió la frase chupó faros. Chupó faros. Yo ahorita la voy a buscar en mis archivos. Históricos. Históricos. Y le voy a platicar de dónde surgió la palabra, la frase chupó, chupó, chupó faros. Muy bien, bueno. Hoy, en el vacilón, estamos hablando de... Los vicios. ¿Cuál es el vicio que te quita más dinero? ¿Cuál es tu vicio? ¿Tienes el valor de hablar o te vale mauser? Llama, Camila, al 2010-105 o 2010-106. Tu opinión es importante. Once de la mañana con diez minutos, las once de la mañana con diez minutos, y dice por acá, soy Omar, soy Omar, dejé de fumar el día que nació mi hija Sofía. Ya llevo seis años sin fumar después de ser fumador por doce años. Saludos a Jamapa desde Monterrey. Fuerza de voluntad, es lo que nos comenta nuestro amigo Payaso Rucho. Así es, es que dicen que para dejar de fumar es fuerza de voluntad, pero también miedo. Miedo a tener una consecuencia posterior, cuando ya hay dolor, ya la gente dice, ya basta. No, pero debe ser antes, Rucho, no esperar a que nos dé un dolor. Por ejemplo, me decía un amigo, me decía un amigo que para dejar de fumar, teníamos que desayunarnos cuatro huevos estrellados en la mañana. En la mañana, en la comida teníamos que comer cuatro huevos en salsa verde, y en la noche teníamos que comernos cuatro huevos con jamón, así durante año y medio. Cuatro huevos, eran qué, doce huevos diarios. Oye, es mucho, ¿no? Mucho como ocho huevos, ¿no? ¿Qué sería? Y ya no es un patiño pregunta, patiño preguntaría. Un patiño listo, un patiño listo. A ver, lo voy a hacer aquí con el público, para que más o menos escuchen esto, porque eso es, este, vamos a, para que salga normal, ¿no? A ver, espérame. Pero yo por darle el crédito a él, yo lo hubiera rematado solo, pero yo por darle el crédito a Rucho. Se llevara las palmas él, vaya. Pero bueno. ¿Cómo fue? ¿Eh? Andas tristón el día de hoy, Rucho. Hoy te noto, te voy a decir, desde tu primera intervención, algo, habla con la chagüiste, no peleen, no peleen. No, no, gracias a Dios, no, 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 fíjate que no, todo bien, todo bien. Pero en la primera intervención se sentí raro, algo, algo, algo raro. ¿Se oye ronca mi voz? No, 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 como deprimidón, como cansador, como chocado. No, 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 no. ¿No? Al contrario, estamos... ¿No te falta una canita al aire, Rucho? A ti te falta una aventura, Rucho. Te falta algo de acción. Voy a pedir un permiso para que no haya sentimientos de culpa. Ajá. Espérame, espérame, ¿le vas a pedir permiso para una canita al aire? Sí, le voy a decir, mi amor. No, 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 no. ¿No? No, Rucho, no, 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 no. Porque así no sabe, Rucho, así no sabe. Ay, es que bien. Con permiso, no sabe. Bueno, buenos días. Bueno. Hola. Hola, bueno. Ahí está la tos. Esa tos. No está bien esa tos. No está bien la tos, ya el sopilote, ya trago un primo, ya son dos. Ya son dos sopilotes afuera. No está bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Dígame, ¿quién habla? Bueno. Hola, hola. Sí, ¿quién habla? Hola, ¿quién habla? Hola, soy Chino. Chino, ¿de dónde? O sea, ¿de qué lugar, no? Es decir, ¿de qué lugar? No, es que ahorita le tengo miedo al público, ya. Chino, ¿de qué lugar? De aquí, Boca del Río. De Boca del Río, muy bien. Chino, de Boca del Río. Oye, fíjate que dejar de fumar es fácil. Cuéntame, por favor. Pues sí. Lo único que tienes que hacer es pensar en las personas que tienes. Ajá. Porque mi papá sí dejó de fumar, o sea, él fumaba demasiado y cuando me vio a mí agarrar las colillas, fue cuando ya dejó de fumar él, porque pensó que iba a heredarme sedicio. ¿Y tú qué edad tienes? Yo tengo veinticinco. ¿Fumas? No, para nada. No. Entonces, yo siento que muchas veces es también donde te enroles, ¿no? Ajá. Porque obviamente, si uno ve que otro está fumando, adelante, uno se le antoja, es como ver comer a otro. Si un doctor me dijo, ¿sabes qué? Tienes que eliminar todo lo que te recuerde el cigarro o amistades que fuman, no tienes que frecuentarlas durante el proceso de dejar el vicio. Y tienes que tirar todo lo que te recuerde el cigarro. Pues yo llegué a la casa y tiré la taza de café. ¿Por qué? Porque con el cafecito me acordaba del cigarro. Este, la cama, la cama la boté. ¿Por qué botaste la cama? Terminas tú de, y te fumas un cigarrín ahí en la cama, ¿no? Oye, ¿y la psicóloga no la botaste? No, 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 no. O sea, no. ¿Por qué te acuerdas del cigarro? La taza de baño, el inodoro va para afuera también. Cada vez que iba yo al baño, un cigarrito. Oye, ya no tengo, ya no tengo cama, no tengo taza de baño, no tengo donde tomar café, pero... ¿Y si dejaste de fumar? Y sigo fumando, rucho, sé que... Valió Mauser. Pero bueno. Bueno, ok, mi amigo, entonces tu papá dejó de fumar por ti porque tú podías agarrar ese mismo vicio que él tenía. Así es, así es. Ok, bueno. Pues muchas gracias por tu comentario, mi amigo, y gracias por tu llamada. Estamos en contacto. Está bien, hasta luego. Ándale, pues. ¿Qué pasó, rucho? Estaba diciendo que muchas veces es mejor, por ejemplo, si están fumando tus amigos, que estés ahí, no pasa nada. Ahí tienen la fuerza de voluntad de decir, bueno, yo no fumo. Y aunque estén ahí y se te puede atantojar, pues dices, no, porque no es mi momento de fumar. Pero eso es cuando tú ya te das cuenta que te puede hacer daño. Muy bien. Desgraciadamente, el cigarro tiene un impulso social primero que todo. Los chavos fuman primero por estatus. Muchas muchachas que hemos visto, tú lo has visto cuando andamos trabajando, y llegan con el cigarro y hasta toman una pose, como si fuera un... La reina del sur. Sí, sí, la chava paciencia. Y no saben que a la hora que tenga un parto va a tener poca oxigenación, va a tener problemas. Pero bueno, no le interesa en ese momento. Como al hombre también, que ahorita como tu servilleta, que en momentos determinados me agito al caminar fuerte. ¿Por qué? Porque mi vida anterior, pues fumaba cuando estaba joven, y me valía que había estudiado medicina. O sea, el cigarro... Lo peor que puede haber es un doctor que fuma y que tome. Sí, 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 sí. Vaya, ve, ve, ve. Lo peor que puede haber es un nutriólogo panzón. Sí, ya hay infinidad. Lo peor que puede haber es un maestro de educación física... Gordito. Gordito. Y fíjate... Vaya, no, 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 vaya, no, no es lógica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con nosotros? Sí. Es lo que tú ves, tan lo ves tanto que haces una parodia de esa vida. Sí. Por ejemplo, del doctor nutriólogo gordito, o del neumólogo que fuma, o del cirujano que toma. O sea, eso es en eso, en cualquier profesión. O sea, al final de cuentas, el vicio es parte de lo que uno va viviendo, como decía el muchacho. Muy bien, bueno. Dice que, decía el dicho, ¿cómo es? Que el que anda con lobos... Aullar aprende. Aullar aprende. Pues el doctor me dijo, cómete cuatro huevos en la mañana, cómete cuatro huevos en la tarde y cénate cuatro huevos durante seis meses y dejas de fumar. Oye, pero lo vas a gastar mucho, ¿qué es eso? Bueno, vamos con una llamada telefónica. Bueno, bueno, buenos días. No, no, es que no es de entender, es de estudiar. No, no es de entender, es de estudiar. Es de estudiar, es de venir de una familia de abolengo, de los ataide, y el último escalafón no es el que no estudia. Viene de la familia ataide, mis amigos, viene de la familia ataide, y el último escalafón es el que le daba de comer a León, porque no, de trapecio no sabía nada. Pónganlo a darle de comer al gato, no hay gato, pues al tigre, a ver si se lo come el tigre a él. No, no puede ser, de verdad, no puede ser. El público está haciendo corajes, ahorita el público está rematando. A ver, a ver qué remate. A ver, a ver qué remate. Todo el mundo sabe este chiste, Rucho, todo el mundo, vaya. Polo Julián se está riendo ahorita junto con un... A ver, tiburoncín, bueno, buenos días, ¿quién habla? Sí, bueno, buenos días, habla Abraham, el ñoño. Abraham, el ñoño. Así es. ¿De qué colonia, Abraham? Hablamos de la 21 de abril, pero ahorita estamos aquí elaborando, haciendo entregas con todas las personas que se dedican a comprar. Muy bien. Ahora que ahorita es el nuevo modo. La nueva modalidad. La tendencia. Muy bien. Oye, Víctor. Dime. Quería mandar unos saluditos ahí a los compañeros de trabajo de la Máquina Amarilla, de preferencia al Panta de Jirafa. Y te quería dar un consejo sobre lo de fumar. Ajá, cuéntame, cuéntame, cuéntame. ¿Ha abusado, mis amigos fumadores? Adelante. Mira, este... Sí se puede dejar de fumar, pero no de golpe, porque la ansiedad que vas a tener es bastante fuerte. Ajá. Aquí lo que debería hacer es ir bajando el consumo poco a poco, gradualmente, y pues ahora sí que vas a irlo minimizando. Y créeme que sí lo vas a ir a dejar. Tú fumabas, ¿tú fumabas? Bastantísimo. Lo dejaste. Una caja diaria. Una caja diaria. Pero no te fumas la caja diaria, amigo. Tú que sabes, te pide el compañero, te pide el vecino, te pide el amigo, te pide el desconocido, y no te acabas la caja diaria. Bueno, digamos, este, te fumas de la caja, te fumas quince. Ajá. Con regalas cinco, ¿no? Ajá. A ver, oye, y dame uno, órale. Entonces, sí, sí te andas fumando quince, pero imagínate, ya quince en un día, pues ya son bastantitos. Fíjate que un doctor me dijo, a ver, Víctor, ¿quieres dejar de fumar? Le dije, sí, doctor. ¿En verdad quieres dejar de fumar? Le dije, sí. Cómete cuatro huevos en la mañana en el desayuno, cuatro huevos en la tarde en la comida, y cuatro huevos en la noche. Son doce huevos diarios, doce huevos diarios durante seis meses. Bueno, la situación ahí es de que vas a tener colesterol. Gracias, muy amable. Es increíble, es increíble. No, no, pues... Nunca va a triunfar el panzón, nunca va a triunfar. Bueno, mi hermano, pues te mando un saludote y sigue repartiendo, que termines todo. Claro que sí, cómo no, aquí estamos escuchando todos los días, todos los días. Perfecto, mi hermano, estamos en contacto. Muchas gracias, saludote para ver que... Pero sé la recomendación, poco a poco, poco a poco me voy acercando a ti. Bueno, buenos días, no tenemos a nadie. Sí, despejamos líneas telefónicas, es increíble, Rucho. Porque ese doctor sabía tanto que... Bueno, buenos días. Bueno. No tenemos a nadie por acá. Despejamos líneas telefónicas, nos vamos con otra llamada. Ahí lo tenemos, dos veintinueve, veinte diezcientos cinco, y dos veintinueve, veinte diezcientos seis. Bueno, buenos días. Buenos días, Rictor. Hola, buenos días, ¿quién habla? Habla Mascarita. Mascarita. Ah, fíjate que el doctor me dijo, ¿quieres dejar de fumar? Cómete cuatro huevos en la mañana, en el desayuno, cuatro huevos en la comida y cuatro huevos en la noche. Doce huevos diarios. Doce huevos diarios para dejar de fumar durante seis meses. Claro que sí, es que porque para dejar de fumar... Gracias, muy amable. Es increíble. O sea, no puede ser. Es lo que te digo, yo ya me tengo que ir de aquí, porque aquí no, no, no. Ya, 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 ya. Va a necesitar una canasta. Ya colgó mejor, mira, ya colgó mejor, mira. ¿Por qué cuelgas? Ay, hermano. Ya colgó, íbamos a preguntar quién era, de dónde era, y colgó. Bueno, buenos días, ¿quién habla? Bueno. Hola, Gregorio. Gregorio, ¿cómo estás, Gregorio? Eso, para dejar de fumar es fácil. Para dejar de fumar es fácil, ajá. Bájale a tu radio, Gregorio, o quítate, retírate de la bocina, por favor. Yo tenía un amigo que se llama Maximiliano. Ajá. Él fumaba demasiado. Ajá. Cuando fuimos una vez al doctor, el doctor le dijo que para dejar de fumar se tenía que meter un palillo en la boca. Cada vez que él quería fumar, se metiera un palillo. Y efectivo, en seis meses dejó de fumar. Bueno, yo conozco un amigo, y sí te creo, ¿eh? Sí te creo. Él trabajaba la cuestión de la telefonía, y muchos lo van a ubicar ahorita que yo mencione su seudónimo. Le decían el Media Vida. El Media Vida fumaba como chacuaco, dicen por ahí. Yo no, nunca he visto uno para, pero ese no. Fumaba mucho el Media Vida ahí en la compañía telefónica, el Media Vida. Pero de repente agarró la maña de ponerse un palillo, efectivamente. Pero yo pensé que venía de desayunar, pero ese palillo dejó de fumar, y ese palillo, ahora se le volvió vicio el tener el palillo en la boca. Y yo me imagino que es como su protección para no volver a tomar el vicio del cigarro. Así es, siempre anda con el palillo en el Media Vida, que le mando un saludote muy especial. Si nos está escuchando, si alguien lo conoce, por favor, le comenta que lo mandamos a saludar al Media Vida. Ya está jubilado, pero sigue con el palillo, no se ha jubilado. El palillo sigue trabajando, haciendo su función para quitarle las ganas de fumar. Oye, mi amigo, ¿tú crees entonces que sabes, Daca, que el doctor me dijo que para dejar de fumar cuatro huevos en el desayuno, cuatro huevos en la comida y cuatro huevos en la noche, son doce huevos al día durante seis meses para dejar de fumar? No, eso es mentira. Gracias, muy amable. Bueno, te mando un saludote, mi hermano. Gracias. Ándale, pues, muchas gracias. Ya vamos. No, ¿sabes cómo me siento? Como el niño de la primaria, que estoy en tercer año y apenas los otros le están enseñando a leer. No puede ser, Rucho. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí, Rucho? ¡Vámonos! ¡No, no, 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 no! Tú te quedas. El show cómic número uno de la Radio Veracruz. Aquí hay un mensaje fuerte, un mensaje que va a lastimar a muchos radioescuchas y a muchos de nosotros. No, no sé quién haya mandado ese mensaje, no sabemos quién lo haya mandado porque no, no tiene firma, no tiene nombre. Sin embargo, le voy a leer el mensaje, dice, fuman por endejos. Porque son débiles y dependientes de algo, lo cual en un momento los hace inútiles. Porque si no tienen el vicio en el momento, se vuelven locos. Cualquier vicio es por endejos. No sé quién lo envió, no tiene remitente, no hay rastro de quién lo haya enviado. Pero no sé qué opina el payaso Rucho. No, pues, sí, la verdad es voluntad, o sea, uno... O sea, si somos lejos, si somos lejos. Sí, en parte, por Dios que sí. Porque sabemos que nos hace daño, pero nos gusta. Pero desde jóvenes, eso viene ya cultural. Si te das cuenta, el cigarro es mundial. Y en países europeos es sinónimo de glamour en muchos lados. Una chica que fume, uh, allá olvídate. Si eres una ejecutiva, no fumas. Ay, no, estás pasada de moda, o sea. Y en hombres igual, cuando están en las reuniones, cigarro. Ajá. O sea que, al final de cuentas, no nada más el cigarro es vicio, ¿eh? Muy bien. Tenemos el vicio de las mujeres. Por eso hablamos, por eso quiero que el público llame y que nos diga cuál es su vicio. ¿Cuál es su vicio? Las mujeres, Víctor, las mujeres, ¿quién tiene? Pero, ¿cuál será el vicio más caro, el más mortal, el más fuerte? Ahorita lo vamos a platicar, quiero decirte que eso se necesita... Las mujeres. Se necesitan cuestiones médicas, hipnotismo es bueno. El hipnotismo dice que te hipnotizan y se te quitan las ganas de fumar. ¿Eh? Te regresan. Sí. Una regresión. Dice, eh... Dice, por acá, buen día, Víctor, es que fueran, eh... Fueran hombres, dejaran de fumar, pero son peleles. Víctor, los doctores en las instituciones, llámese Seguro Social, ISTE u hospitales regionales, te recomiendan no comer en puestos callejeros. ¿Y quiénes crees tú que son los que más comen en esos puestos que están en los alrededores de dichas instituciones? Si lo dudas, date una vuelta en las mañanas y verás a todas las enfermeras y doctores ahí. Ay, es lógico, es lógico. Oye, ellos recomiendan que no coman en los puestos callejeros, ¿por qué crees? Porque luego se acaba todo y cuando van ellos no hay nada, Rucho. Estoy en todo, Rucho. Sí, claro, me imaginé. Este patiño sí es bueno. No, 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 llévame de patiño. Sí, claro. Para dejar de fumar tienes que tener muchos evos. Soy Doni, Dioni, Dioni, un saludo para ti, Dioni. Papá Vito, ¿puedes, por favor, permítame a mi cumpleaños? Hoy cumplo treinta y nueve años. Fito Lugo desde Canadá. Fito Lugo, muchas felicidades, Fito Lugo. Te mandamos un soroto muy especial. Tengo llamadas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Quién habla? Bueno. Bueno. Hola, ¿quién habla? Pato Donald. Ah, el Pato Donald. Sí. Otro pacientito más, mis amigos. Otro pacientito más. Fíjense, se dio de alta a Serrín y viene el Pato Donald. O sea, como que nada más rotan de piso, ¿no, Rucho? Así es. Como que rotan. ¿Qué pasó con la Serrín? ¿Ya se recuperó o todavía sigue igual? No, está todavía ahí. Sigue igual, sigue igual, sigue igual. Le mandamos un saldote para Serrín que no se ha reportado. Parece ser que lo tienen. Está sentido. ¿Eh? ¿Está sentido? Otra vez. Hay que llevárnoslo al restaurant Playa Hermosa el día de hoy para que... Uy, no le digas, ahorita te viene el corriente. Bueno, buenos días. Hola. Hola. ¿Sí, quién habla? El Pato Donald. Pato Donald, ¿qué pasa contigo? Cuéntamelo todo. No, pues nada más quiero decir que para dejar de fumar solamente hay fuerza de voluntad, porque es como todos los vicios, así te digan tus padres, así te diga todo mundo que lo dejes de hacer. Si realmente tú no te pones, no pones de tu parte, nunca lo vas a poder dejar de hacer. Dice una amiga, hay tres cosas en la vida que nunca debes de dejar. Tu sonrisa, tu alegría y tus ganas de salir adelante. Atentamente, Lady Edith. Ay, Lady Edith, por favor. Ay, por favor, Lady Edith. Estás de ridícula, Lady Edith. Ay, por favor, hombre. Deja de fumar, pero lo que nunca debes de dejar es tu sonrisa, tu alegría y tus ganas de salir adelante. Ay, Lady Edith, ridícula. Víctor, quiero mandarme un saludo. Claro que mándanos un saludo a Lady Edith, mi amiga, que nos está escuchando, por favor. No, hombre, acabas. Yo te entendí, este, McFly, te entendí en lugar de Lady Edith. Pero bueno. Adelante, por favor, ¿qué vamos a hacer? Saludos a Don Mac, saludos a la radioescucha escondida y a la flota de Centizo. Perfecto, muy bien para todos ellos, claro que sí. Le mandamos un saludo muy especial de parte de Pato Donald. Gracias, Víctor. Oye, nada más una pregunta. Tú, de todo el consejo que hiciste, ¿fumaste? Nunca. Y entonces, ¿cómo das consejos? ¿O cómo? Va para afuera inmediatamente el Pato Donald. Perdón, Rucho, pero si no ha fumado. Como si yo te dijera, ay, que no te gusten los hombres, los hombres, que no te gusten los hombres. Vaya, no beses a un hombre, que eso es malo. Pero si yo no he besado a uno, ¿cómo sé que es malo? A ver, hay consejos que no puede uno dar si no pasa uno por eso, ¿sí me explico? Oye, hay otros vicios. El vicio caro, para mí, el más caro son las mujeres. Las mujeres es el vicio más caro. Sí, porque si te gusta una mujer, por ejemplo, de alto nivel, que vas a gastar mucho dinero. No, no, de alto nivel te apoya, Rucho. ¿Por qué gastamos? Porque te gustan puras mujeres que no chambean. Puras mujeres que no apoyan. El día que tú te amarres a una mujer de alto nivel, una empresaria, una empresaria, lo que es una señora empresaria, te va a apoyar, Rucho. Y no va a andar con que, ay, ahí cuando tengas, nos vamos al Marbella. No, no, no. Ella te llama y te dice, nos vamos al Marbella. Es patrocinador aquí del programa. Pero, va, te andas tú como la que hace tandas. No puede agarrar dinero para invitarte, porque ya le toca el número seis, y tiene que entregar el seis en la quincena. No, no, no. Ah, pues ahí está la falla. Hay que buscar una chica que sea solvente. Vale, que sea empresaria, que tenga la posibilidad de ella también de decir, hoy nos vamos a comer, mañana te voy a llevar a comprarte unos calzoncitos, porque ya te los veo muy cacheteados. Que tenga iniciativa, Rucho. Si vas rico. Y te me vas al gimnasio, porque, porque, me ahogo, eh, me ahogo. O sea, te vas al gimnasio, por favor. Eso es lo que hay que buscar, Rucho. Una mujer que te apoye, que te ayude. Que me compren mis vitaminitas. ¿Eh? Mis vitaminitas. Hoy al otro, loco. Sí. Oye, que eres una doctora, Rucho, tú ya. Pues sí, yo le mando un sobrote para todas las mujeres empresarias, todas las mujeres solventes, mujeres luchonas. Sugar Mami, Sugar Mami. No, 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 eso es diferente. Eso es diferente. Eso es diferente. A ver, a ver, a ver, dime la diferencia, porque pues... La diferencia es que la Sugar Mami está casada y solo te va a tomar como juego, como una aventura, como va a rentar tu cuerpo. Es la Sugar Mami. Yo estoy hablando de las mujeres emprendedoras, luchonas. Y como dice Mirna, caballero, en su lápiz labial, dice empedradoras. No, emprendedoras. Esa cosa. Y el otro lápiz labial que dice para las mujeres, este... ¿Cómo se llama? Empoderadas. Ay, sí, sí. Empoderadas. Que tienen poder. Mira, la semana pasada le compró lápiz labial a Mirna, caballero, una vecina que tengo. Y le digo, vecina, ya compró usted su lápiz labial de Mirna, caballero. Me dice, ya lo compré. Y compré el de empoderada. Digo, ay, vecina, hubiera estado comprado el de golpeada, porque siempre la golpea a su marido. Debería de sacar Mirna, caballero, la línea, ya no de glamour, sino la otra, ¿no? La otra. La contraria. La contraria, que por ejemplo... Lápiz labial sufrido. El morado sería, eh, para la mujer, eh... Oprimida. Oprimida. La otra... Para la golpeada. La otra... Para ti, engañada. Porque... Para ti, solterona. Uno negro. No, vaya, por favor. Sí, mierda, tienes que sacar, porque todos son muy bonitos. Tú eres la luchora, la emprendedora, la ponedora, o no sé cómo dices tú, por tanta... Es que no le entiendo a eso, Rucho. El programa de uno de la radio, en Veracruz. Dice por acá, hola Víctor, oye, hoy es un día internacional, y por eso quiero que le mande saludos a un amigo mío, se llama Williams. Él se encuentra en Generity. 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 Allá en Luciana. Para ustedes, ¿no? En la... En la compañía... Patot. Allá donde matan patos. Patot. Del ingeniero de azúcar. Saludos para el ingeniero de azúcar. Es la primera vez que te están escuchando, junto con varios amigos. Está Blas, está el tierno, el gordo y memo, de parte de la contadora del estado de Veracruz. Así que sea un... Así que sea un super programa, porque los estoy recomendando por allá a todos ellos. Allá en Luciana, en Yerriten. Churton. Luciana, dilo rápido para que no se entienda. Churton. Luciana. Así que, bueno, le mandamos un saludote muy especial a todos ellos, de parte de la contadora de aquí del puerto de Veracruz, que allá nos está recomendando, payaso rucho, y que es viernes internacional. No le podemos quedar mal. Perfecto. Para todos ellos... No, 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 niño. No, qué bárbaro. Un saludo muy especial y un aplauso por estarnos escuchando. Bueno, vámonos rápidamente. Tenemos llamadas, tenemos comentarios. Hola. Vamos a despejar líneas telefónicas. Veinte diez ciento cinco, veinte diez ciento seis. Y nos vamos con la pregunta del día de hoy. Hoy, en El Vacilón, estamos hablando de... ¿Qué vicio tienes? ¿Qué vicio tuviste? ¿Cómo te lo quitaste? ¿Cuál es el vicio más caro que has tenido en tu vida? Llama a Camila, al veinte diez ciento cinco, o veinte diez ciento seis. Tu opinión es importante. Ahora, Rucho, hay vicios que no son malos. Hay vicios que no son malos. Pero son vicios. Son vicios. Son vicios. ¿Pero cómo cuál? Pues, por ejemplo, el vicio de hacer deporte. Mi vicio es hacer deporte, caminar todos los días. ¿Qué es mi vicio? Me encanta ir al boulevard, me encanta oxigenarme, ver dos, tres por ahí, este... Sí, no, pero ya cuando se vuelve vicio. Bellezos que caminan, ¿verdad? Cuando se vuelve vicio ya está causando problemas, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, no, yo digo que... Porque tú puedes ir a caminar y todo, puede ser un relax. Pero si ya tienes que ir... Por ejemplo... Yo tengo un amigo que su vicio es cuidarse. Ándale. ¿También? Su vicio es mantenerse. Este es mi vicio, que yo me... Ay, ya estoy engordando un poco. No, no, no. Ay, no. Su vicio es él. Su ego. Su... No, él no tiene sueño. Él, él, su vicio es él. No, su ego es su personalidad que cuida mucho. Ah, ok, perfecto. Tenemos llamadas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Quién habla? Bueno. Bueno. Hola. No hay nadie. Nos vamos con otra llamada. Bueno, buenas tardes. Dígame, ¿quién habla? Bueno. Fernando Aguilera. Fernando Aguilera. Bájale un poquito a su radio. Retírese de la bocina, por favor. Fernando Aguilera, para que podamos escucharle bien. Fernando Aguilera, adelante. ¿Cuál es su vicio? Uy, parece que le dije, súbele al radio. Parece que le dije, creo que... Su vicio es no escuchar. Ese es su vicio, ¿no? No hacer caso, es su vicio. Vamos a escuchar. A ver si ya se retiró de la bocina. ¡Adelante! Ahora ya se fue. Ay, Dios mío. Ahora ya se fue, imagínese. No, no puede ser, de verdad. Vamos con otra llamada. Pero llévate el teléfono. Ay, o sea, se retiró él de la bocina, pero dejó el teléfono ahí colgado. Bueno, buenos días. Dígame quién habla, bueno. Buenos días. Hola, buenos días. Habla Ramón Prieto Gamboa. Ramón Prieto, ¿de dónde? De donde tú. No, señor, ¿de qué colonia? ¿De dónde? De la colonia, no, hoy Dios. De los volcanes, de los volcanes. De los volcanes, señor Prieto. Oye, mira, yo tengo la edad de mi hijo sin fumar. O sea, antes que mi hijo naciera, dejé de fumar. Va a cumplir 17 años. Y como tú dijiste, hay que tener demasiados evos para dejar de fumar. Y no de poco a poquito, no. Tú tienes que decidir, hoy dejo de fumar, ves tú cómo, de qué manera, y vas tratando de dejar de fumar. Oiga, pues, ¿no que es malo dejar de fumar de golpe? Porque empieza uno a tener explosiones de estrés. ¿Qué? ¿A correr para tercera? No, no, no. No, 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 no. O sea, que se pone uno, este, enojado, este, estresado, anda uno de malas, o sea. No, 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 es depende como tú lo vayas tomando. Pero sí, tú tienes toda la razón, ¿eh? De los cuatro huevos en la mañana, cuatro huevos a mediodía y cuatro huevos en la noche. Oye, ¿y no son muchos huevos? Pues, para dejar de fumar, sí. Vaya, vaya, eso era lo único que necesitábamos. Eso era lo único. ¿Y no son muchos huevos? A eso quería llegar, señor. A eso quería llegar. Muy bien. ¿Qué es lo que necesita? Hoy, que es el día del huevo. Ponte a estudiar, que es el día del huevo, que es el día del huevo. Hoy celebramos el día del huevo. Está cante y cante, como si cantara bien, vaya, nada más lo ven tres personas, pero él canta como si estuviera en el Pirata Fuentes, lleno, y grita. ¡Rucha, rucha, otra! Ponte a estudiar, ridículo. Oye, Ritor, Ritor. Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Sí, señor. A mí sí me gusta, me encanta como canta Rucho. Sí, no, es que el estilo que tiene, pero es que después se pone a cantar en inglés, y vaya... Vamos a ser honestos Tiene descendencia cubana No gringa No, pero ya sabe usted que vuela abajo Y ese es el problema, que se cree americano Vuela abajo Oye, que no salte porque salpica, hombre Y la canción de fruto probado Tiene meses que se la han solicitado Y no la envía Porque todavía Pero no avisa, Rucho Lo que pasa Es que la está tratando de traducir en español Para mandarla en español Porque en inglés le sale Pero bueno Esperemos que ya la mande Y me avise, todos los días le digo lo mismo La manda, pero no me avisa Ya, la mandó ya Hay que avisar para ponerla, para escucharle Y ve usted el estilo que tiene el payaso Rucho Muy bonito, muy agradable Para el oído Todos sus boleros son muy bonitos Todos sus boleros Muy bonitos y tiene la voz No sé, exacta o especial Para ese tipo de canciones Le falta nada más el apoyo Fíjese a usted, le falta el guía El guía, el guía Que le digan, no, mira ¿Para qué estás tú, Víctor? Si no eres un maestro Ya estoy cansado, señor Ya, ya, yo ya No le meto dinero bueno a lo malo ya Ya dinero bueno a lo malo ya no le meto, señor Ya estoy muy cansado yo ya Ya de todo esto ya Pero bueno Pues le agradezco mucho, señor Muchas gracias por su llamada Gracias a ustedes por haberme atendido Estamos en contacto, muchas gracias Hoy, hoy, Rucho Hoy me va a acompañar al control remoto En restaurante Playa Hermosa Hoy me va a acompañar Fíjese usted Cuando hay otros controles remotos Que me dice ¿Para qué voy si no salgo al aire? Y hoy me dijo Este, ya, ya, ya me maquillé Ya estoy listo para el control remoto Digo, pero no vas a salir al aire, Rucho No importa, pero somos Somos dos en el programa Ah, bueno, ok, perfecto Vámonos con esto ya Langosta, langostino Langosta y langostino Bueno, buenos días, buenas tardes Hola ¿Hola? ¿Quién habla? Sí, habla Gabriela Gabriela, cuéntame tu vicio, Gabriela Porque las mujeres tienen muchos vicios, Gabriela Sí, mi vicio es la Coca-Cola Bájame, bájale un poquito a la bocina, por favor Cóbrale, pues yo una vez Y me das tu dirección para mandarte la factura Del golazo que acabas de meter, ¿sale? Estoy muerto, disculpito No te preocupes, Gabriela No te preocupes ¿Estás soltera o casada? Soltera Ya sé por qué Concéntrate, Gabriela Concéntrate Estamos en un programa de radio ¿Sale? Entonces, bueno Entonces, tu vicio es el refresco de cola Así es Este es mi vicio Oye, ¿y cómo tomas el refresco de cola? ¿Uno por la mañana? ¿O en la comida nada más? En la comida Ajá En la comida, pero pues sí, nos tomamos bastante refresco Ah, caray Ajá Entonces sería uno diario Sí Uno diario Ah Y solamente el vicio del refresco de cola tienes Bueno, de repente las compras y de shopping Ah, de shopping De shopping quiere decir de compras, ¿verdad? Así es O sea, cuando se va el tianguis, cuando se va el tianguis Sí, empieza Chiviriguón Chiviriguón Calzones 3% Playeritas 2% Vámonos Shopping Shopping Pero ella anda de shopping O sea, ella no anda regateando Ella anda de shopping Muy bien, muy bien Perfecto, amiga Pues qué bueno, entonces tu vicio ¿Y piensas dejar ese vicio del refresco de cola? Pues sí quiero, pero híjole Me cuesta trabajo ¿Y por qué lo piensas dejar? Ay, porque pues sí, sé que es un vicio que hace daño a la larga, ¿no? Y a los riñones también ¿Qué pasó, Rocho? No entiendo Dice, yo también tengo Dice, yo no sé, yo no entiendo Oye, yo tengo el vicio ese también Sí No, no, pero lo tuve es a la corta, lo tuve es a la corta También empiezas porque tú ya has tomado Ya has tomado refresco de cola durante muchos años A ti al corto tiempo te puede afectar Te puede afectar Sí Imagínate tantos años ¿Cuántos años tienes de tomar refresco de cola? Uy, como unos cinco ¿Y tú, Rucho? No, desde que tenía como doce años O sea, como cincuenta años tienes Como cincuenta años Como cincuenta años Cincuenta años de tomar Creciendo y donde quiera que iba Me gustaba Ese refresco Pero a mí se me hace que me gusta, fíjate que Por el gas Ajá Yo siento que es el gas He estado analizando Pues cómprate un tanque de helio Llegas acá a la empresa Ven, nomás amárrate una liana A un camión ruta norte-sur ¿Cómo se llama? Zona norte, no sé cómo se llaman los camiones Norte-sur se llaman Y ya llegas por acá volando, Rucho Oye, pero no sé Sí Que sea lo que es Eso que es tan sabroso El gascito Sí No, no tengo idea Muy bien Sé que es un gas, pero bueno Sabe sabroso Pero con otro tipo de sabor Ajá No sabe igual Sí Esa es la cosa Pero fíjate que Para comer determinados productos Determinadas cosas Es que hay comidas específicas Que llevan el refresco de cola Por ejemplo Lo que me vas a invitar hoy Lo que, perdón Lo que me vas a invitar hoy A ver, permítame señora Porque no la escuché bien Es que no te escucho Porque la señora se ríe Para ella es una broma Para ella es una broma En este programa Es serio, es serio Esto es serio ¿Qué me dices? Perdón Lo que tú me vas a invitar hoy Ajá, sí Se toma con refresco de naranja Ah, sí Porque son mariscos A ver, agua de naranja O refresco de naranja De naranja, sí, sí No entendí ¿Refresco de manzana O agua de naranja? No, refresco de naranja ¿Refresco de naranja? Tradicional Ya sabes cuál ¿El que no te empanzona? El que no te empanzona Ah, sí Fíjate Y ese es Con el platillo inicial Ya con el platillo segundo Espérate, espérate ¿Cuál platillo segundo? Si prometí una campechana ¿Qué te pasa? Ah, no Oye, no, no, no Espérame No, Rucho, no Cuando lleguemos al restaurante Playa Hermosa Hoy que es la gran inauguración Y vamos a ir al control remoto Tú te vas a sentar Pero hasta que yo te diga Siéntate, Rucho Porque si no te digo yo Siéntate, no te sientes ¿No puedo adelantar? No, no, no Hay que esperar que alguien Deje medio plato de comida ahí Y en ese nos sentamos Pedimos una campechana Y sí Yo te voy a preguntar Delante del mesero Te voy a preguntar Delante Este, Rucho Un vuelve a la vida Un caldo de mariscos Un Una camalla Y tú dices Ay, no Estoy Estoy un poco lleno Con una campechana Y después de que termines La campechana Te voy a decir ¿Alguna otra cosa más, Rucho? Por favor Porque está la chica aquí Que está tomando la orden ¿Alguna otra cosa más? Tú dices Pues me gustaría Está muy delicioso Pero Estoy satisfecho Y yo te voy a rogar otra vez Te voy a decir Otra cosa Y tú dices Estoy satisfecho No, no puedo pedir No, señor Ya te dije Que tú estás satisfecho Señora, le mando un saludote Ay, Dios mío Ahí nos vemos En Playa Hermosa, ¿eh? Sí Rucho Somos paisanos Ándele Ustedes Le voy a invitar Un sacahuel, Rucho Ustedes de Poza Rica, señora Sí, claro ¿De qué colonia? De La Laredo Ah, no, no No, no, cuidado La Laredo Ya ves Y respetos El cerro del abuelo Ah, sí Y el equipo de fútbol De La Laredo Ajá Sí, sí Muy bien Perfecto, señora Pues le mando un saludote Gracias por su llamada Y estamos en contacto Muchas gracias Saludos a los dos Ándele pues Hasta luego Hasta luego Muchas gracias No es sujeción Payaso Orocho Ni me vayas a regañar No, porque ahorita Lo que menos quiero Son regaños No me vas a creer Pero Estoy sintiendo Una opresión En mi pecho Una opresión Una opresión O sea Así como Hay aquí A la mitad De 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 mis De mis Bubis O como se llama esto Ajá Aquí Una opresión Y eso Pues a lo mejor La sujeción De que me inyectaron Ahorita aquí en la empresa Para el Para el tétano Y para no sé qué cosa Me inyectaron Y para los pulmones Porque me dijeron Que la de neumococos Era una inyección Para los pulmones Pero siento como Fíjate Respiro y siento Como que me está abriendo Yo creo como que me está Como que Siento así como Fíjate Tengo Tengo como descanso Cada vez que respiro O sea que Que respiro Profundo Y hace que siento mejor Me siento mejor A lo mejor es su gestión ¿No? O está trabajando El El medicamento Porque me está Siento como que Me siento raro Rucho Me siento alegre Me siento No sé diferente Es que me pusieron Dos inyecciones En el momento Una en el brazo derecho Y otra en el brazo izquierdo Por no hacerte caso Rucho Pues sí Pero veo que el jefe Se forma Me formé atrás del jefe El jefe no se va a equivocar Los jefes Nunca se equivocan No sé Hay que ponérselo Hay que ponérselo Lo que pasa Que a mí me da miedo Sí Pero no dolió nada Rucho Ahorita ya Los brazos Los siento como Popeye Inflamado Los dos brazos Yo no sé El rato Cómo vamos a repartir Los cupcakes Ah pues ahí mismo En el control remoto Ahí te pones afuera Rucho por favor Para ganarnos la campechana Niño Ahí vamos a estar Ahí vamos a estar Me voy al corte comercial Regresamos con más Y los vamos con mensajes De whatsapp Que son muchísimos Rucho Yo creo que nos vamos a quedar Sábado y domingo A terminar de leerlos Hoy celebramos Cumpleaños Pero este cumpleaños Hay un importante ¿Quién va a ser importante? ¿Qué cumpleaños? El veterinario Adrián El hermano del herrero Ah no Ah no Si es el veterinario Adrián Hay que ponerle Las mañanitas caninas A Yoli Lagunes Que está cumpliendo Nueve añitos A Jordi Lagunes Yoli 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 Lagunes Yoli Lagunes Muy bien Yafito Lugo Yafito Lugo Perfecto Claro que sí También está cumpliendo años Adrián Me recordó tu cumpleaños Carlos L.C. Y mira por una cosa Es que me invaden Las llamadas Y los mensajes Y bueno Se me se me olvida Pero me acaba de hablar El quiropráctico Valentín No le pude contestar Porque estaba Allí a una larga distancia El sábado Vamos a dar show Privado Payaso Rucho En una residencia Con alberca Ándale Lleva tu traje de baño Por favor O el calzón Menos golpeado Ahí vamos a estar En fraccionamiento Mandinga De Chivirguón Fraccionamiento Mandinga Este Real No sé cómo se llama El dueño de la casa Se llama Habló Me dijo Es que el sábado Tráete a Rucho Por favor Tráete a Rucho Que le vamos a dar Su despensa Vamos 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 El sábado A todos mis amigos De por allá Les mandamos un saludote Bueno En qué estamos Ah sí Este Necesito que Por favor Este Rucho Organicemos una cita Con el quiropráctico Valentín Porque resulta Que tengo La pierna izquierda Más larga Que la derecha No mira Todos dicen lo mismo A mí me dijeron lo mismo Y siempre dicen lo mismo Es que ya me duele El Rucho Ya me duele O sea Qué casualidad Que la que tengo yo Más No sé si más corta O más larga Me está doliendo Aquí en la parte de atrás En la cadera Aquí Así me está doliendo Nervio ciático ¿Cómo se llama eso? Nervio ciático No mis nervios Son veracruzanos Rucho Pero no Lo que yo te hablo es Asiático No Ciático 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 No 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 Estoy muy joven Para eso Rucho No Espérate Estás aumentando de peso Estás aumentando de peso Y eso te causa problemas Ay Dios mío No sé qué pasa ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Payaso Rucho Checar Quiropráctico Valentín Sé que me estás escuchando Valentín Sé que estás trabajando Ahorita con algún paciente Necesito que me atiendas Por favor Tengo Tengo Un descontrol Me he visto en video Rucho Y me veo chueco Me veo chueco Sí me veo chueco Me veo Con caída ¿Eh? Acomoda la cámara Odilia Gini No 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 es la cámara No 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 es la cámara Rucho La cámara está derecha Tiene su Su Este Su nivelador Para que la cámara Esté bien derecha El problema soy yo Que sí me veo Con el hombro caído Me veo con el hombro Del lado izquierdo Y Y Ayer No te preocupes Dicen un dicho Que no hay hombre Sin hombro No seas fallado Es que contigo No se puede hablar serio No se puede hablar serio Bueno buenas Buenas tardes Bueno Buenas tardes Sí Buenas Buenas noches ¿Cómo? Sí Dígame ¿Quién habla? Es un juramento ¿Quién habla? Miguel 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 ¿De dónde nos hablas Miguel? De aquí en Veracruz De Veracruz Miguel ¿Y de qué colonia hijo? ¿De qué colonia? ¿De qué colonia? En La Pochota De La Pochota Sí Muy bien mi amigo Miguel Adelante ¿Cuál es tu vicio Miguel? ¿De qué? ¿Qué edad tienes Miguel? Este 15 15 años 15 años 15 años 15 años Oye Hoy estamos platicando Acerca de los vicios Ajá Los diferentes vicios ¿Qué hay? ¿Un joven de 15 años Tendrá algún vicio? ¿Tú tienes algún vicio O no? No No tengo ningún vicio Ajá Solamente Solamente Son las soles ¿Solamente son qué? Las soles Las cabamas Ah La cerveza La cerveza Pero tú tienes 15 años Joven ¿Cómo vas a tener el vicio De la cerveza Si tienes 15 años? ¿Por qué tienes ese vicio? Ya Que ya Habla de chiquito Pero ¿Y qué dicen tus papás De que tomas tú A temprana edad? No No pago en nada ¿Y entonces Cómo tomas Sin que ellos se den cuenta? Porque tienes que regresar A tu casa Con aliento alcohólico Debes de regresar Borrachín ¿Cómo no se dan cuenta? Uno que le gusta cotorear ¿No? Ah 15 años ¿Verdad? ¿Quieres un juramento? ¿Eh? ¿Quieres un juramento? En tu juicio Cuando estés en tu juicio Ahorita no Hasta que dejes de tomar Borrachos Aquí ya tengo Ya tengo muchos borrachos No Rucho Es meter otro borrachín Más aquí Al gremio No No Si ya tenemos al macumba Ya tenemos una No No Cuando dejes de tomar ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? Tengo 15 años Víctor La caguamita Víctor La caguamita Que me gusta la caguamita Mi papá también Y así Celebramos en diciembre Ese es el problema Ese es el problema No puede ser posible Que a los 15 años Ya esté tomando Vaya No puede ser posible ¿Quieres llegar a ser Un macumba cualquiera Tú niño? Bueno Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Víctor Sí Dígame ¿Quién habla? Fernando Aguilera Oye Fernando Me colgaste Hace rato Se cortó Se cortó Bueno Todos los días Te escucho aquí En Floresta Muy bien Fernando Y por ahí Pasamos casi Todos los días Por el Floresta Aquí estoy Aquí estoy todos los días Escuchándote Muy bien Te comento Que yo conozco Media Vida Ah sí Cuéntame Cuéntame De la historia Del Media Vida Que ahora Jubilado De la compañía Telefónica Pero dejó de fumar Con un palillo Vamos a escuchar Esta historia O el Teco No sé si conozca El Teco Cómo no Claro que sí Es su primo Creo ¿No? Es su primo ¿No? No Son uña y mugre Ah Yo pensé que eran familiares El famoso Teco Cómo no El Teco Y el Media Vida Muy bien No A él Lo encuentra Ahí en la cantina Que está Oye pero Cuéntame Mira Tenemos a un niño De 15 años Que toma Y tú le estás diciendo Nombres de cantinas ¿Tú te sabes La historia Del palillo Que le quitó El vicio Del cigarro? Este No Yo lo conozco Ya con el palillo Ajá Siempre Nos vemos en un bar Y jugamos Dominó ahí A ver Rucho A ver Rucho Por favor Sí No bueno Pues este hombre Que es el Media Vida Del cual estamos hablando Y si lo conoce Márquele por favor Al Media Vida Y dígale Oye Te están tirando En la radio Media Vida Y al Teco También Y le mando un solote A mi amigo Luis Juárez Que Luis Juárez También es jubilado De la compañía Pura Puro Alto rango Quiero decirte Puro selecto Sí Sí Cómo no Luis Juárez Luis Juárez Cómo no A Chachiro Y todo eso Cómo no Y ahora Oye Yo te comento Que yo fumaba mucho Cuéntame Cuéntame por favor Yo iba al estadio De fútbol Ajá Y ahí llevaba yo Mi caja Pero como a la entrada Te quitaban la caja No me digas Pero eso ¿En qué tiempo fue? ¿En qué año? ¿O cómo? No Pues ahorita Que había fútbol ¿Recientemente? Sí ¿Pero por qué Te quitaban la caja De cigarros? Te quitaban la caja Y te quitaban Encendedores Y todo Y allá adentro Te vendían Los cigarros A 10 o 15 barros ¿Sueltos? ¿Sueltos? Sí Sueltos Pero Pero A ver Rucho ¿Cómo que quitaban La cajetilla De los cigarros A todo el que Entraba Al partido De fútbol? Eso debe De haber sido En sombra Porque en sol No En todos lados En todos lados No Pero en sol Estaba No había cigarros Yo conozco gente Que entraba Al área de sol Que entraba Con parrilla Con carbón Y con carne asada Yo no sé Donde se metía En el asador O sea Son mañosos Son mañosos Y olía a bosque Toda la tarde allá Sí A bosque Sí A mucho Olía a puro lobo feroz A puro lobo feroz Olía Muy bien Señor Y entonces usted Tenía el vicio Del cigarro Cuénteme ¿Cuántos años Duró con ese vicio? ¿Cómo se lo quitó? Pues Como Diez años Y me lo quité Por una enfermedad Que me dio Y ya Tiene tres años Que deje de fumar Ajá Ya no Ya no fumo Me dijo el doctor Que dejara de fumar Sí Me dio un derrame cerebral Oiga Y después de este Derrame cerebral Que usted tuvo Ajá Al dejar el cigarro Por estas situaciones Esta recomendación Del doctor Y por verse usted En esa situación ¿Le costó trabajo? ¿O fue menos trabajo? ¿O fue paulatino El dejar el cigarro? No No me costó trabajo Ya sabía yo Que si fumaba Era para más niños Pero y el vicio Que usted sentía En su organismo La necesidad De la nicotina Pues sí A veces Como juego El dominó Te digo Lo demás Estaba fumando Se me antojaba Pero Ya nada más Con el humo Ya no me conformaba O sea De todas maneras Usted sentía La necesidad Del cigarro Sí Ok Bueno Muy bien ¿Y cuánto tiempo Usted fue esa crisis De necesidad Del De la nicotina? ¿Cuántos días? ¿Cuántos meses? ¿Cuánto tiempo? Como 10 años No, no, no No, no, no No, o sea Usted pasa un ¿Cómo le explico? A ver, Rucho Usted Cuando deja usted De fumar hoy Un periodo de días ¿Cuántos días Fueron terribles Para usted Porque no podía fumar Y el organismo Le pedía El cigarro? Bueno Ponle un mes O dos meses Hola, dos meses O sea, dos meses De luchar Y decir no Porque son los ¿Cómo se llama? Las crisis Lo que pasa que Mira Necesidad Hay una situación Que se llama Síndrome de abstinencia Una vez que dejas De administrarte Cualquier tipo De medicamento O droga Que te ocasiona Dependencia Vas a tener Un síndrome de abstinencia Que es Lo que tú dices Sudoración Nervios Coraje Desesperación Angustia Porque es La reacción Del organismo Al síndrome De abstinencia A la abstinencia De meterse Lo que te está Ocasionando Ese problema Muy bien Llámese tabaco Llámese cocaína Morfina Alcohol Mismo Dependencia De medicamentos Hay gente Que dice Ay no Yo soy Pero toman pastillas Y si no se la toman Se desesperan Muy bien Son gente que tiene El vicio de las pastillas El vicio de las pastillas Muy bien Señor pues le agradezco mucho Su llamada Su aportación Al programa Todo día Yo te escucho Le mando un solodote Y cuando Tengamos chance Nos vamos Nos vamos a ir a jugar Dominó con usted Andale Estamos en contacto Muchas gracias Adiós Hasta luego Muchas gracias Son las Doce con veintiocho Me voy al corte comercial Y regreso con más Aquí en el pasión De la fira Noventa y cuatro Punto uno FM Andas muy apagadón Lucho Pero le hace falta Tu campechana Tu campechana Te hace falta Sí Me hace falta Ya me estoy arreglando Me estoy poniendo guapo Para llegar a esa inauguración Regresando Vamos a ensayar Para cuando el mesero Te ofrezca Un platillo De los que manejan ahí Y tú digas No yo nada más Una campechana Y yo te voy a insistir Comete algo Rucho Comete un filete relleno Comete unas acamallas Un pulpos En su lápiz No en su tinta 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 Y tú dices No no yo Con la campechana Yo la verdad No tengo mucha ¿No puedo decir que sí? ¿Eh? No puedo decir que sí Que no niño Pues no 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 vamos muy preparados Vamos muy preparados Vamos a un corte Y así es que Es que mira Me agarró la inauguración Del restaurante ¿Verdad? Playa hermosa Chin me agarró Desprevenido Chin me agarró Sin lana Orede Chin me pasó Igualito Como cuando mi hija Cumplió 15 años Chin me agarró Sin lana Es que me agarró Desprevenido Los 15 de mi hija Ay no ¿Dónde he oído eso? El programa número uno De la radio En Veracruz Las mañanitas Las mañanitas Las mañanitas Claro que sí Nos vamos con las mañanitas ¿Qué dice más o menos así? Las mañanitas para Quito Lugo Jolie Lagunes Adriel Y Nayeli Gutiérrez La esposa del chercito ¿Dónde he oído eso? Estas son Las mañanitas Que cantaba El rey David Hoy por ser Tu cumpleaños Te las cantamos Así que Despierta Muy bien despierta Nayeli Mira Adrián Te amaneció Jolie La luna ya Se metió Una vez más La luna ya Se metió Saludos a todos Los que cumpleaños Y a los que están Nombrados Muchas felicidades Ahí están las mañanitas Muy especial para todos ellos Así que bueno Vamos a ver Son las 12 del día Con 34 minutos 12 con 34 Y nos vamos con mensajes De Whatsapp Que nos están Sintonizando Saludos para todos ustedes Saludos para el fraccionamiento Joyas de Mocambo Allá en la cerrada Perla 8 Le mandamos un saludote Muy especial Fraccionamiento joyas De Mocambo En la cerrada Perla 8 Saludos Saludos Para mi amigo del mercado ¿Sabes qué? Para mi amigo del mercado De la boticaria Oye que rico Que rico pollo Que rico pollo nos invitase Ahí comimos con él No sabio ser El tizón El tizón El tizón Claro que sí Felicidades mi amigo Ahí estuvimos comiendo Muy sabroso Calientito El de ajo Creo que era De crema de ajo Eran dos guisos diferentes Escucha Escucha Saludos para él Claro que sí Para su esposa Creo que era su esposa ¿No? Porque Sí, sí Escuché como que le gritó Dos veces Entonces normalmente Cuando una mujer te grita Porque es tu esposa Por lo regular ¿No? Por lo regular Y hay hombres Que son tan cariñosos Rucho Estaba un hombre Que marcó a su casa Bueno Hola mi amor ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo está todo? ¿Cómo están los niños? Te extraño A ver si hoy en la noche Nos podemos ver Voy a darme un tiempo Para estar contigo Un poco más de tiempo Porque ya te extraño Como quisiera abrazarte Besarte No sabes He pensado mucho Muchas cosas Para poder estar contigo Y ojalá que hoy Hoy sea el día Mi amor Que Pásame a la señora Señora de la casa Por favor Suele suceder Suele suceder Vamos a ensayar En ese momento Vamos a ensayar En ese momento ¿Qué va a pasar En el restaurante Playhermosa? Perfecto El público nos va a ayudar Déjame ver Las características En la voz Y yo escucho una voz Que sé que va a poder Lo invito a hacer El sketch Ok Con el puro oído Rucho Con el puro oído Me doy cuenta Si puede o no puede Vamos a escuchar Vamos a escuchar Llamadas Si usted Se da cuenta Que no le digo nada Es porque él no No iba a funcionar Para la actuación Del personaje Que se le va a dar Alguien del público ¿Cuál es el personaje? Bueno El público va a ser El mesero Del restaurante El público Es el mesero Del restaurante Donde tiene que llegar El mesero a la mesa ¿No? Y ofrecernos Hola Bienvenidos A la gran inauguración Que bueno que están Con nosotros Tenemos Cazuela de mariscos Filete relleno Acamallas Al mojo de ajo Tenemos ballena En escabeche Etcétera 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 Y entonces La idea es que Rucho ensaye Al decir Muchas gracias Pero yo La verdad No No traigo mucha hambre No La mitad Se quedó en la casa Y la otra mitad Me está acompañando Yo nada más Una campechana Chica Chica Una campechana Chica No quiero esa bolota Grande Devuelva la vida No, no, no Porque no me la voy a acabar Y de aquí tenemos que ir a vender Roles y tortas de elote ¿No? Porque hoy vamos a su casa Mis queridos amigos Ahí se lo vamos a llevar Y a los que están en la lista Al rato nos vemos ¿Eh? Y entonces el mesero Perfecto Le trae la campechana Corte Y la toma número dos Va a ser cuando el mesero Levanta ya la campechana Y le dice Algo más que guste Tenemos postres Tenemos bebidas Tenemos café Alguna otra cosa Y Rucho tiene que decir No, muchas gracias Yo estoy satisfecho con esto Ya Ya no me cabe nada Es que no me sale Pero yo voy a decirle a Rucho Cómete algo Un cafecito Un pastel Un galletitas Algo Pero él tiene que estar en su papel De que no Porque él ya sabe Que nada más llevo Para dos campechanas No puede estar pidiendo mucho Rucho es como un niño Que decirle No me pidas más De lo que te estoy diciendo Porque no llevo dinero Chamaco No empiezas con tu cosa Mami Mami ¿Puedo pedir Más papas y refresco? Que no niño Te dije antes de entrar Y usted señorita No usted Si ya le pedí Una hamburguesa chica Unas papas chicas Y un refresco chica ¿Para qué me dice usted? Por veinte varos más Le agrando el paquete No quiero el paquete grande Si así como está Tengo problemas Porque no tengo Y el niño quiere Más hamburguesa Más papas Y no Por favor Una cajita Sí pero Bueno Bueno Buenas tardes Dígame Buenas tardes Bienvenido a su restaurante No 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 Ves como no Ves como no Rucho Te das cuenta Es que no Primero quiero saber Quién es Necesitamos checar El perfil Bueno buenas tardes ¿Quién habla? Hola muy buenas tardes Habla Ricardo Chávez Ricardo Chávez ¿De qué colonia? Ricardo De la mejor Lomas de Río Medio 3 De Lomas de Río Medio 3 Ricardo Tú vas a ser el mesero Vamos a llegar Tú nos vas a ofrecer La gama de productos Que manejas Y tú insistes En que te compremos algo Si me explico Tú insistes Pero ya Rucho tiene que ensayar Que nada más hay Para una campechana ¿Ok? Entonces vamos a hacer Toma número uno Con Ricardo En Lomas 3 Silencio Radio Acción Ok buenas tardes Bienvenidos Aquí en esta mesa Tenemos apartados Para ustedes Gracias Tenemos Tenemos dos tipos De menú El de código de barras Por la sanidad Y el manual El de siempre No sé cuál Ustedes ocupen Pueden descargar La aplicación En la que está En la mesa Sí O le traemos La carta manual No Es que sabe que Yo traigo un antojo No sabe usted No sé si recuerda Rucho ¿Te acuerdas Rucho Que te platiqué Que yo tenía un antojo De una campechana Ya de esas varias semanas No Ok Claro que sí Tenemos la mejor campechana Del puerto de Veracruz Trae Puede usted Pueden pedir la de Camaro Los dos ignoramos a Rucho Porque se pierde el personaje ¿Se cuenta? Ni 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 Ricardo Lo tomó en cuenta Ni yo lo tomé en cuenta O sea Hay personas que Que las tienes que ignorar Porque te perjudican Si me explico Si ya Si ya le dijimos ¿Cuál es su personaje? Ya le dimos el guión O sea Si le estoy dando la pauta Le estoy dando la pauta ¿Te acuerdas que yo te dije Te dije Sí Como no Tiene como un año Que me dijiste Que querías una campeona O sea Pero eso ya Mis amigos Ya estoy cansado de esto Si me explico O sea Es como Vaya Como hablarle a un fantasma Y que no te responda Yo me cansé de hablarle A mi amigo imaginario Dije Hasta hoy somos amigos Porque no me hablas Vaya No voy a sacar contigo nada Si me entienden Si el El joven Ricardo Está en su papel De ofrecer Porque Pero a mi no me han preguntado Nótese El tono de voz Que maneja Ricardo El tono de voz Que manejo yo Y el tono de voz No me había dicho No me había dicho eso No me había dicho eso Que quería campechar O sea Por eso los Este Joselín lo odia Porque no lo quiere ver Ahí en el Zócalo Malecón No sé Toma número dos Toma número dos Hasta sin ganas De verdad Hasta sin ganas Ya lo hago ya Retomamos Le ofrezco Le ofrezco La campechana O el vuelvo de la vida Camarón Caracol Osquión Jaiba Pulpo Minilla Tenemos tostaditas de minilla Empanadas de camarón Empanadas de minilla También tenemos Manos de cangrejo Azul Tenemos langostas Langostinos Lo que usted le ofrezca Todo es fresco Hecho al instante Muchas gracias Fíjese que estamos Entre 10 y 15 minutos En hacer su platillo Ya que son Totalmente Ejecutados Al momento Ah muchas gracias Si mire Es que sabe que Que yo traigo Un antojo No sabes Desde cuando te dije Que tenía antojo Rucho Si desde hace Como 3 meses Como 3 meses Más o menos Mi amigo Del antojo De la campechana Pero de la campechana De ese vaso De batido No del grandote De la campechana Normal Ah ok El vaso cónico El vaso cónico Ajá si Yo quiero una campechana De esa de camarón Con pulpo señor Camarón con pulpo Perfectamente Perfectamente En nuestra especialidad Si pero no se que vaya a pedir Este el payaso Rucho Usted comente El señor El señor Rucho que es lo que desea Pues deseo muchas cosas Pero me conformo Se da usted cuenta Como a ruido Vamos a un corte Mira tú y yo Ya mañana Ya mañana Ya mañana con calma Perdón Ricardo Pero es que no se puede Ay Dios No te se va Estamos ya a punto De volar Payaso Rucho Así es El programa Que no me gusta mucho Son los viernes ¿Por qué? Porque ya Al otro día No regresamos Y al siguiente tampoco Esperar hasta lunes De nueva cuenta Ay Rucho Que tristeza Pero así es la vida Ni modo Ni modo Hoy vamos a Quitarnos Agradecemos a Cumbala Que nos haya hecho Un depósito para desayunar Mañana vamos a desayunar Payaso Rucho Sí O quieres el lunes Mañana sábado O el lunes No sé Cuando tú quieras Cuando sea adecuado Mañana tenemos Que un show privado Pero podemos ir Con más Con más calma Disfrutar el desayuno ¿No? Sí, sí Dice por acá Víctor Mi vicio eres tú Y por qué no me saludas a mí Uy Dios mío Atentamente Luis Juárez Uy qué parro Niño El que estábamos Oblaticando Que ya Jubilados De la compañía telefónica Y bueno Disfrutando Ya se fue Luis Juárez A Europa Se fue a Italia Se fue a A A A A Cholula Puebla Creo que fue Me mandó una voz Italia Barcelona Bueno Esa es la idea De los jubilados Esa es la idea Este Rucho Esa es la idea Pero habemos jubilados Piojos Que no podemos viajar Sí hombre Es lo que yo estaba Platicando ayer con mi hija Fíjate que yo platicando ayer Con mi hija Con Brisa La casa de los cupcakes Resulta Y los roles Resulta que Le digo fíjate hija Que yo ya Pues tu hermana ya se casó ¿No? Ya tu hermana ya Es Eh Harina de otro costal Hablando de De Que vivíamos en el hogar Si me explico Ya ella tiene su vida Es harina de otro costal Ajá Y qué costal Por eso A ver A ver A ver Así es A ver Rucho Un saludo Gustavo A ver Rucho Por favor Está bien Y me preocupabas tú Brisa Porque toda lluvia Pues ella está Ella está grande Ella Ella es mayor de edad Y ya se puede mover Ya sabe lo bueno y lo malo Y ya ¿No? Y tanto supo lo bueno Que ya se casó ¿No? Ay no Rucho No 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 Pero bueno Ahora va a saber lo malo Ahora va a saber lo malo Que ya está sabiéndolo Ya está sabiéndolo ¿No? Pero bueno Todos pasamos por eso Todos pasamos por eso Y entonces resulta Y decía Pero yo me preocupaba Por mi hija Brisa Que tendría 16 17 años Y yo decía Está muy chiquita Ella no Vaya No No sabe todavía Pues bueno Cómo ganarse la vida Cómo defenderse Cómo todo ¿No? Y ahora que ya cumplió los 18 Y ya vino Ya fue por su credencial de elector Y todo Le dije ¿Sabes qué hija? Mira Yo tengo 45 años Yo ya cumplí mi vida matrimonial Mi vida laboral Ya está por cumplirse Porque creo que Te jubilan a los 60 ¿No? Sí 60, 65 Yo te voy a ser muy honesto Hija Y no te voy a engañar a ti A partir de hoy Quiero que sepas Que mi vida va a ser Disfrutar Cada momento Si hay oportunidad De salir de viaje Me voy a ir de viaje Si hay oportunidad De ir a la playa Voy a ir a la playa Si hay oportunidad De ir al bosque Voy a ir al bosque Si hay oportunidad De ir a la casa de empeño Voy a la casa de empeño Y como le he dicho A tu tío Rucho Le he dicho a tu tío Rucho ¿Sabes qué Rucho? Vámonos a viajar Ya vamos Y Rucho me dijo Yo no me preocupes Me preocupo de no tener dinero Porque con una maleta Y dentro de la maleta Mi vestuario del payaso Rucho Con eso la hago Y yo le respondí Y yo también hija Así le dije a tu tío Rucho Yo con una maleta Meto al jarocho show Ahí adentro Y nos vamos A cualquier A donde A donde A donde uno quiera ir Sin un peso en la bolsa Llegamos A donde uno quiera ir ¿Qué quieres que me respondió Brisa? ¿Qué dijo? Pues yo me voy con ustedes Papá Nada más jalo mi horno Y nos vamos los tres Yo qué niña Qué terrible Vaya Como ya tiene horno nuevo Ya 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 mi estufa Pobre estufa Que mira Mi mamá me la dejó Me la heredó mi mamá Ya estaba viejita Pero de todas maneras Con tanta horneada Que hace Brisa Ya Enciendes una 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 Hornilla Una hornilla Y se prende la otra Digo pero como Si estoy prendiendo esta Como se enciende la otra Por inercia No Y de cuatro Ya nada más le sirve Le digo No hombre Brisa Venís a descomponerme Mi estufa ¿No? Y Pero como ya tiene horno nuevo Pues ahora ya Meto el bisteo El bisteo ya sale Ya sale tostado Pero me dice Que sabe más rico Ya todo cocinamos En el horno Pero bueno A lo que vamos es esto Que Los jubilados disfrutan ya De su vida Y esa es la idea Mi amigo Usted prepárese para su jubilación Prepárese para eso Prepárese para dos cosas Para disfrutar de su vejez Y para tener una vejez digna Y la vejez digna Es tener El dinero para que Lo inyecten Lo cuiden Le den sus medicamentos Para usted tener Los cuidados Que usted requiere Esa es una vejez digna Que usted tenga Ya a lo mejor No la salud Que usted espera Pero tener los cuidados Que usted necesita ¿No? Una enfermera Vaya Porque si se la mandan Del seguro Es una señora Muy enojona La verdad A ver Que quiere Luis Suárez Vamos a escuchar Aquí su audio Que dice Luis Suárez Acá lo tenemos En estos momentos Su jubilación Prepare su vejez Prepárela Prepárela Es importante Ok No, no digas ok Tú también prepárala Rucho No, yo no la preparé Yo ya estoy Todavía tienes Todavía tienes chance Rucho Es que yo no sé ¿Por qué te quedas A gritar? Pide piojo Tú dices No estoy lleno Estoy satisfecho La verdad En serio Porque los comensales De ahí del restaurante Playhermoso Te van a estar gritando Piojo Come más Así te van a gritar Y no como Porque no quiera Sino porque ya estoy Satisfecho Vamos a un corte Y ya nos vamos Nos despedimos Mis amigos Son dos minutos Que nos separan De las trece horas Una de la tarde Y me acaba de informar Polo Julián Que parece Bueno, creo que Creo que le entendí Que hoy está cumpliendo Años Enrique Bonputlitz Así que Creo, eh Creo, creo Creo que está cumpliendo Años Porque no No me mandó mensaje No me mandó mensaje Aquí en cabina Polo Julián Pero bueno Parece ser que está cumpliendo Años Y es así Pues muchas felicidades Enrique Bonputlitz Parece que le van a organizar Una lucha libre Eh En honor a su cumpleaños ¿No? Y que se la pase muy bien Con toda la familia Y con su nieto El Jarochito Que está Sintonizando el vacilón De la fiera Le mandamos un sorbito Muy especial Dice Hola Ay, de parte de Polo Julián Claro que sí Hola Bombón Saludos y felicidades Al señor Lito Que cumple años Hoy de parte de la señora Marlene ¿Qué Lito? Es que no sé qué Lito sea Lito A lo mejor Lito De Tejar Pero no dijo nada No dijo nada Sí, pero bueno Un saludo para Lito Señor Lito Que hoy está cumpliendo años Así que señor Lito Le mandamos un sorbito Muy especial Hola Víctor Que para dejar de fumar O tomar Se necesita un par de huevos Y cualquier dejo Deja de fumar O tomar Pero pertenecer Pero permanecer Sin fumar O tomar No cualquier dejo Lo hace O sea Cualquier dejo Fuma Pero no cualquier dejo Lo deja Lo hace Lo hace Yo tengo Yo tengo 11 años Sin tomar Soy Marcos El de los cuadros Par de dejos Bueno Ok La verdadera cara del tabaco Es la enfermedad Así dice el mensaje La verdadera cara del tabaco Es la enfermedad La muerte Y el horror No el glamour Y Sostificación Que la industria del tabaco Intenta retratar Piénsalo Víctor Tú no has de estar gordo Has de estar lleno de humo Ves como Te das cuenta Rucho Ahora si ya Perdón Ahora si ya Víctor buenas tardes También hay que hablar De los que tienen El vicio del alcoholismo Si Lo que pasa Que ya Para ellos Es un lugar Donde pueden llegar A A solicitar el apoyo Que es Alcohólicos anónimos Pero para el cigarro Hay algún lugar No 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 Fumador anónimo No hay verdad No hay No hay Fumadores anónimos No hay No se donde Se tenga que ir Dice Víctor Mándale saludos A Karen Gordillo Tiburcio Que mañana cumple Treinta y dos años Y hoy su papá Se la llevará a festejar En el restaurante Anuncias Si puedes poner las mañanitas De parte de su mami Selene Tiburcio Claro que si Ya pusimos las mañanitas Ya me tengo que ir Pero le voy a mandar Un sordote para Karen Gordillo Tiburcio Karen Gordillo Tiburcio Te mando un sordote Muchas felicidades Karen Gordillo Tiburcio Y nos vemos al ratito En playa En restaurante En playa hermosa Allí en su gran inauguración Ahí nos vemos Si ves que Rucho Pide algo más Tú le dices Rucho acuérdate Que nomás lo campechano Ok Yo tengo tres piernas Y una Algo corta Saludos Ya no vas a vender chiles Si sigo Mañana Ah que bueno que me acordaste Mañana No hoy Hoy tengo que llevar Veinte botes de chiles A Santa Fe Payaso Rucho A mi amigo de Santa Fe Le mando un sordote muy especial Que hoy Mira que bueno que me acordó Vamos a ir a Santa Fe Veracruz Si tú vives en Santa Fe Por allá vamos a andar Que ahí se me estaba pasando Que le mando un sordote muy especial A toda la gente de Santa Fe Veracruz Que estaremos llegando El día de hoy Ya se me perdió el El número A Mini Super Cristal Le mando un sordote Mini Super Cristal Contigo voy a estar en la tarde Gracias Buenas tardes Buen provecho Me voy Rucho Nos vamos Voy para allá Vas a mi casa Y te traes mi camioneta Perfecto Dejé la camioneta ahí Si sabes manejar ¿Verdad? Claro ¿Tienes licencia? Claro Ok Hasta de avioneta Si 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 lo creo Acá te veo en el centro Por favor Te veo aquí En Independencia de Ocampo Y de aquí nos vamos Con el cargamento Perfecto Tú tráeme la merca Que la tenemos que distribuir En la tarde Ya voy para allá Tráeme la merca Tráeme la camioneta Está bien cargada la camioneta Si nos llegan para los tránsitos Le doy una torta No mejor dale unos roles La diversión La diversión Más salvaje Escuchaste El vacilón ¿Verdad? Más salvaje Más salvaje